Este es el domingo que da sentido a todos los domingos del año. Es el día del triunfo del Señor. El sirio pascual está colocado al frente, cerca del altar, encendido durante todas las celebraciones litúrgicas del tiempo pascual hasta Pentecostés, simbolizando que Cristo resucitado está presente en su iglesia. Las lecturas bíblicas de este día hacen un llamado a vivir los compromisos con Cristo resucitado. Semana Santa 2018, del desierto a la Pascua. Por Televida, el canal católico de la familia. ¡Gracias!